En este video les voy a explicar o les voy a enseñar el presupuesto mensual que una persona recién llegada va a llegar aquí, ya sea con su pareja o con sus hijos, ¿verdad? Es lo que vamos nosotros a averiguar el día de hoy, cuánto cuesta como recién llegado vivir aquí en Saskatoon, la ciudad más próspera de todo Saskatchewan. Bienvenidos mis Canadiens a otro video más, estamos aquí en Saskatoon y el día de hoy me dediqué a buscarles la mejor opción para que ustedes puedan rentar aquí. Entonces lo que vamos a ver, la renta, las utilidades, la comida, el transporte y el teléfono. Esas cinco cosas básicas es lo principal que tú necesitas al llegar aquí. Es una buena ciudad para llegar aquí a emigrar, hay mucho trabajo, está muy bonito por aquí, les voy a enseñar toda esta área y también que ustedes puedan saber más o menos cuánto les va a costar estar viviendo aquí como recién llegado. Vamos a buscar un lugar modestamente, algo que podamos pagar de renta, también vamos a ver cuánto vamos a pagar de utilidades, o sea la luz cuánto nos va a costar, qué es lo que nos incluye en la renta. También vamos a ver la comida, cuánto nos va a costar pues comer a dos personas o cuatro personas, las personas que estemos aquí. El transporte, cuánto vale el transporte público aquí en Saskatoon. Trabajo es aquí en la ciudad y todo lo haces aquí en la ciudad, pues puedes hacerlo con solamente el transporte público que existe aquí en esta ciudad en Saskatoon. Entonces cuánto vale el transporte público para mes para que tú puedas estar transportándote y cuánto te vale un teléfono, no un teléfono, sino el plan telefónico para que tú te puedas estar comunicando. Esas son las cosas. Ya después, cuando ya estés aquí trabajando y estés juntando dinerito, ya puedes darte el lujo de comprar un carro, ya te puedes dar el lujo de tener más cosas o simplemente vivir en un lugar mejor. Pero esas son las cinco cosas principales en las cuales un recién llegado, yo hablando con varios, es lo que ellos necesitan y cuánto te va a costar y si vas a poder ahorrar con el salario mínimo, porque esto lo vamos a hacer con el salario mínimo. Así es de que si te gusta este contenido, ya sabes qué hacer. Primeramente están estos departamentos que están aquí a mis espaldas. La renta de dos cuartos es de $850 dólares. Así es de que para una ciudad como esta de Saskatoon, $850 dólares para dos cuartos está muy bien. El área está muy bien. Entonces es una ganga para que puedas venir aquí a empezar, ¿verdad? Y lo que te incluye es la calefacción. No necesitas pagar por calefacción ni necesitas pagar por agua. Simplemente tú solamente pagas tu renta y solamente tienes que pagar la luz, que son alrededor de $50 o $70 dólares, dependiendo pues cuánto son en tu familia y cuánto usan de luz, pero más o menos entre $50 a $70 dólares. No tienes que pagar parking porque atrás de aquí tienen un parqueadero, puedes estacionar tu coche. Entonces simplemente es pagar tu renta de $850 dólares. Así es de que, pues si a ti te gusta vivir por aquí, está más o menos como en medio de la ciudad. Están algunas áreas. Está una escuela cerca, está un lugar donde puedes comprar la comida a pie. Entonces está muy bueno ubicado para los recién llegados que no tienen un coche, que simplemente quieren tener todo alrededor y puedan tomar transporte público y puedan ir a trabajar. Este es un buen lugar. Claro, hay muchos otros lugares mucho más bonitos, pero vas a tener que pagar más. Hay otros lugares un poquito más baratos, no mucho, un poquito más baratos, pero pues no están en un lugar tan ideal y no están en una área tan segura como quien dice aquí en Saskatoon. Así es de que así es. Vamos a empezar con eso. Aquí los departamentos los puedo ver aquí, se los voy a mostrar. Literalmente los que podemos ver aquí los departamentos son los mismos que les acabo de enseñar. Esos son. Y aquí ya estoy en la esquina. Y bueno, aquí, si se fijan, ya está para ir a comprar la comida. Está un fresco. Entonces vamos a ir para ver cuánto nos va a costar comprar la comida. No necesitamos carro, ni camión, ni transporte, nada. Simplemente caminamos a la esquina, compramos nuestra despensa y ya estamos listos. Pues nos vamos a ahorrar mucho. Y ¿saben qué? Aquí también está la parada del autobús. Esta calle es como una de las principales de esta neighborhood, de este barrio. Y aquí está la parada del autobús. Entonces es un área súper ubicada. Aquí agarras el autobús para poder ir a trabajar o al lugar donde quieras. Entonces vamos a ver también el precio de cuánto vale el pase de un mes. Y vamos a ver un poquito más qué es lo que podemos hacer aquí caminando sin tener que gastar nada. Miren cómo se hace la nieve toda con tierra. Los carros se llenan todos y hace que patine mucho. Todos los carros tenemos las sillas llantas. Ya estamos aquí en la tienda Freshco. Vamos a ver los precios. No voy a comprar nada porque yo vengo nomás de visita aquí a Saskatoon. Pero les voy a enseñar algunos precios que tú puedes tener accesible aquí a varias cadenas de esta tienda de Freshco. Y entonces es muy accesible. Así es de que vamos a ver qué encontramos ahí en esa tienda. Es una tienda muy pequeñita pero tiene parte de farmacia y pura comida básicamente. Está ideal. Los precios no son tan caros. Y está súper bien estándolo aquí en la esquina de tu casa. Perfecto. Para Saskatoon está muy bien a ubicación este departamentito y todo esto que tienes a pasos caminando. Esta comida preparada. 6 dólares por un sushi. Aquí venden botellas solas así en 25 centavos y refresco por 50 centavos. En Swift Current no tengo este lujo. Pero aquí sí, miren, muy bueno por ellos. El presupuesto va a variar según la comida que comes. Pero si es una persona alrededor de 50 dólares a la semana. Y si es una familia de 4, pues alrededor de unos 400 o 500 dólares comida. Algo que me llamó mucho la atención mis canadiens de esta tienda o de esta área es de que tienen muchos guardias vigilando como que no se roben las cosas. No, pues no pude grabarles. Y tienen muchas cosas baratas que no tengo yo en mi ciudad allá en Swift Current como algunos snacks y todos así por separado. Y eso no lo tengo yo allá en mi ciudad. Nunca lo había visto. Así es de que muy conveniente. Cada ciudad es diferente. Lo estoy viviendo y cada provincia es diferente. El siguiente punto es el transporte público que está aquí en Saskatoon. Es uno de los autobuses que están en circulación aquí en la ciudad. Y vamos a ver en la página de internet los precios, lo que puedes pagar al mes para que tú puedas estar utilizando este transporte. Se llama Saskatoon Transit. Y bueno, aquí tienen muchos paquetes. Este es el de adulto, el básico. Tienen para las familias que ganan poco dinero. Tienen solamente los 10 rights, o sea, 10 viajes. El del día, el pase del día y el pase del mes. Este es el que probablemente vamos a tener que pagar, el de 83 dólares. Y este es por persona, por adulto. Entonces también podemos comprar el del año, que nos vale 913. Nos salió un poco más barato, que no tenemos mucho dinero. Entonces el de 83 dólares nos parece muy bien. Entonces este es el transporte público. Y bueno, pues este nos va a ayudar a poder llegar al trabajo, a poder hacer algunas cosas dentro de la ciudad. Y con 83 dólares me parece que está muy bien, ya que no tenemos que pagar carro. Vamos a ver cuánto vale un plan de telefonía. El más barato. Aquí así sé que para ver cuánto más o menos va a ser nuestro presupuesto en un plan telefónico aquí en Saskatchewan. El plan más barato que encontré es con Virgin son 50 dólares al mes si traes tu teléfono y te incluye 10 gigas en todas las llamadas ilimitadas. Lo bueno es que la mayoría de los teléfonos están en cero dólares. Las compañías más conocidas de aquí de Saskatchewan vienen siendo Bell, Sastel. Sastel, como les había dicho, es de la provincia. Está Bell, Rogers, pero aquí Rogers casi no jala mucho. Fido, Virgin y casi todos están en cero dólares. Este es el iPhone 13. El iPhone 13 están en cero dólares y solo pagas 60 dólares al mes. Y pagas, creo que el servicio, aparte son como 50, entonces como 110 pagarías. Entonces, esos son más o menos los precios. Pero supongamos que ya tenemos nuestro teléfono desde nuestro país. Entonces, solamente vamos a contratar el servicio. ¿Cuál es lo más barato? Porque recordemos que este video es para los recién llegados cuando no tienen mucho dinero para poder ver qué onda. Ahora entonces vamos a hacer la recapitulación de los gastos. Lo vamos a hacer de una persona ganando el mínimo, que vienen siendo 11.45 aquí en Saskatchewan. Ya si tú tienes más personas, pues estamos comparando que si los dos trabajan, entonces ya serían dos sueldos del mínimo. Pero vamos a hacerlo de uno y ustedes más o menos se dan una idea. Entonces, de renta son 850, de luz vas a pagar como 50 dólares, del transporte ya vimos son los 83, la comida alrededor de los 200, puede ser un poco menos, puede ser un poco más, pero 200 dólares es más o menos eso. Y el plan telefónico son 50 dólares si tú te traes tu teléfono de tu país. Es nomás ponerle el chip y contratar aquí la telefonía. Ahora, en total serían 1,233 por mes. Esos son los gastos, obviamente no incluyendo salidas afuera ni nada de eso, simplemente lo básico, esas cinco cosas. Realmente el recién llegado es lo que necesita. Y bueno, si tú ganas el mínimo, son 11.45, vas a ganar alrededor de 916 dólares a la quincena. Le quitas los taxes y te quedan 800, 800 dólares. Entonces, por dos son 1,600, pero tus gastos son 1,233. Te vienen sobrando 367. O sea, pueden sobrar de 350, a lo mejor 380, a lo mejor 400, ¿verdad? Dependiendo lo de la comida. La comida es un poco variable. Entonces, tú solo, soltero, puedes venir aquí y puedes ahorrar 400 dólares. Ahora, yo te estoy dando este de renta de 850, pero si tú quieres de un cuarto, es más barato. Si quieres un bachelor, o sea, un estudio sin cuartos, entonces también es más barato. Pero te estoy dando la opción de dos cuartos para que vivas cómodo. Y aún así puedes ahorrar alrededor de 350 dólares al mes tú solo. Imagínate si son dos personas, el esposo y la esposa trabajan. Sueldo mínimo que son 11,45. Los dos traían a la casa 1,600 cada quien. Entonces, uno puede pagar todos los viles y extra. Y el otro puede ahorrar fácilmente 1,000, 1,500 al mes. Entonces, sí se puede vivir desde 4, pero solamente tienes que vivir con lo básico. O sea, no estoy contando tienes que comprar un carro, pagar carros, aseguranzas, todo eso no. Bueno, lo básico, como te digo, andar en autobús, comer lo que se necesita, pagar la renta, la luz y el transporte. Díganme en los comentarios, ¿creen que esto es suficiente? Ya sé que hay muchas veces que uno necesita hacer más gastos, pero recuerden, no vamos a tener coche. No vamos a tener ningún gasto de eso. Y vamos a rentar, no vamos a tener que hacer otro gasto. Así es de que yo creo que es lo más básico que se puede hacer. Si tú realmente quieres venir aquí a ahorrar, eso tú lo puedes hacer. Así es de que para los que dicen que con el mínimo no se puede vivir, es depende de dónde vivas, depende de dónde vivas. Es muy diferente en cada ciudad, especialmente en cada provincia, también muy diferente. Así es de que sí se puede dependiendo de dónde vivas. Bueno, y si te gustó mi contenido, ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal, revienta ese botón de likes y déjame saber en los comentarios. Si quieres que haga otro video como este, dando más presupuestos de otras ciudades o de cualquier otra cosa. Sígueme en Instagram y apóyame en Patreon. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!